La Dirección de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Iquique está llevando a cabo una exposición en honor al antipoeta nacional Nicanor Parra, la cual está instalada en el hall central de la ex aduana. La muestra es una selección de artefactos realizada por el poeta Guillermo Rosmurray. Hemos resuelto hacer un homenaje a este hombre tan importante como Nicanor Parra, recordemos que él está dentro de la altura de Vicente Huidogro, de Gabriela Mistral y de Pablo Neruda con una exposición especial que se llama Artefactos. Fueron seleccionados estos por el poeta Guillermo Rosmurray, hicimos una selección de estos antipoemas y lo estamos haciendo en el marco del centenario de él. En estas obras Nicanor Parra escribe una serie de antipoemas a manera de tarjetas postales presentadas en una caja de cartón. Parra combina en ellas códigos lingüísticos y visuales en forma de dibujos, fotografías, caligrafías, infografías, entre otros. La Municipalidad de Iquique es uno de los pocos gobiernos comunales del país que se han sumado a la celebración del centenario del antipoeta. Mientras el mundo le rinde un homenaje a él, recordemos que el año pasado también México, en Guadalajara hicieron una exposición y en la Biblioteca Nacional de España, sin embargo en nuestro país son pocas las ciudades que se han sumado a este centenario de nuestro gran poeta como es Nicanor Parra. La muestra está abierta a todo público de forma gratuita de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas, mientras que los sábados el horario es de las 8 de la mañana hasta las 14 horas. La muestra estará hasta fines de julio y en septiembre, mes de su natalicio, se realizará otra serie de actividades en conjunto con el taller cultural del poeta Guillermo Ross Murray.